Queremos ampliar un poco algunas vías de comunicación como son los trolebus. Estábamos comentando que el metro sí sale caro, ya estamos haciendo un análisis y ahorita decíamos lo que nos conviene más ahorita en algunas áreas es el mexicable y el trolebus. Lo que me detiene un poquito, y lo tengo que ser muy honesta, es ver cómo está la deuda y ver cómo nos dejan la situación económica, porque algo yo les decía a los compañeros, yo no quiero engañar, yo puedo venir a prometer muchísimas cosas, pues ahorita nosotros tenemos datos de que son más de 55.500 millones de pesos. Es un demoniante dinero. Es un demoniante dinero. Millones de pesos.